Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la hora, por quedarse, porque de verdad que debe ser pesado a esta hora. Voy a tratar de ser ligero. Hay cuatro o cinco temas que vamos a tratar. Primero me presento rápidamente. Si bien, es cierto, soy MBA, trabajo en una consultora que se llama Attach. Attach es una consultora que se dedica al tema de marketing digital. Trabaja con empresas, diría yo, un poco grandes, tipo BBVA, Movistar, MAFRE. Ese es el tipo de clientes que tenemos ahí. Pero yo por mi cuenta, y ese título de MBA, lo saqué investigando temas de pymes. Y de hecho, ahora mismo estoy llevando un doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos, en el tema de canales digitales y pymes. Ese es mi tema. Y de eso un poco les vengo a hablar también. He tratado de involucrar algunos hallazgos que he ido encontrando en esta investigación que voy haciendo, camino a mi tesis doctoral. Entonces, he mezclado un poco de ambos mundos, del mundo de las grandes empresas y también de las pymes. Y claro, en el medio, en la intersección, se encuentran algunas exportadoras. Así que, vamos. La agenda que tengo para hoy es, primero, unos números grandes. Unos números que probablemente sean, ya nos hagan mucho sentido. Creo que todos sabemos y conocemos las redes sociales. Las utilizamos casi todos los días. Estamos involucrados. A pesar de que sabemos que hay información que se puede estar yendo a terceros, en lugares que son sospechados, inclusive. A pesar de que hay un 30% de la gente que acepta que tenga otra empresa los datos, con el resultado final de tener algo más de valor para su vida. A pesar de todo eso, y algunas cuantas películas por ahí que dan miedo, lo cierto es que tenemos claro que social media es un monstruo bien grande y que involucran varias empresas que son grandes también. Vamos a comentar algunos números grandes. Luego vamos a pasar a ver cómo esto se manifiesta, pero desde la perspectiva de las empresas. Cómo lo ven las empresas. Y luego vamos a entrar en un detalle de qué están haciendo las empresas exportadoras con esto. Ahí es donde van a involucrar un poquito de las investigaciones que se están haciendo. Ya saben, los que estudiamos para un doctorado, lo que hacemos básicamente, nos pasamos todos los días, es leyendo investigaciones de otros. Para encontrarle los huecos, para encontrar hallazgos sobre el cual pararnos y seguir nuestra investigación. Y finalmente voy a cerrar con algunos modelos conceptuales. Llamémosle buenas prácticas si quieren, algunas líneas generales, como para encarar el tema de redes sociales desde el punto de vista de empresa. Ahí también me he parado sobre los hombros de algunos grandes ya. Sobre internet, ya no podemos hablar solamente de internet. Cuando hablamos de internet, en nuestra cabeza también se nos viene el tema mobile. Creo que casi todos, cuando sabemos que estamos usando internet, de alguna manera estamos con un celular a la mano. Y que probablemente mientras estamos navegando o revisando algún tipo de contenido, va a aparecer ahí alguna notificación que nos va a llevar a una red social. Pues en un minuto, en 2019, las cosas que van pasando son impresionantes. Todos son números grandes. En 60 segundos, en estos 60 segundos, no sé, que habrá pasado un par de minutos desde que yo empecé, esto ha pasado dos veces. se han generado millones de cuentas, se han transmitido muchos mensajes de WhatsApp, inclusive algunos a ustedes. En Twitter, los políticos y los periodistas están comentando miles de cosas. En Instagram, se está generando esa ansiedad por me lo voy a perder, que tienen hoy día mucha gente. Están pasando miles de cosas y es mucha información la que está sucediendo. Y es que internet ha seguido creciendo y seguirá creciendo. La proyección no dice que va a parar. Estos son datos del Banco Mundial. Casi todos los datos que voy a mostrar tienen alguna fuente fidedigna. Algunos son sacados de Insights, nada más. En este caso, si esto viene del Banco Mundial, donde nos comenta la gráfica habla por sí sola. En el mundo, el internet sigue creciendo y seguirá creciendo. Y la dependencia del mobile, o sea, gente que solamente entra en internet a partir del mobile, también ha crecido un poco. Lo que pasa es que no todo el mundo se siente como parece desde un mobile para hacer cierto tipo de acciones. Sin embargo, es un dato que también ya se ve interesante. Casi el 20% de la gente solo utiliza móvil. Solo utiliza móvil. No utiliza algún otro dispositivo. El resto, sí utiliza móvil, su tablet de vez en cuando, su computadora, su laptop, desktop, o como lo quieras llamar. Pues, social media está llegando a casi la mitad de la población mundial. La población mundial está en los 7 mil y tantos billones, según como lo manifiestan normalmente los americanos, los norteamericanos, quiero decir. 3.2 billion es lo que más o menos se maneja en cuenta en social media. Son realmente casi la mitad del planeta. de esa mitad del planeta. Las mayores plataformas hoy día son Facebook, por ahí está Twitter, YouTube, cuenta con red social también, es un lugar donde también de alguna manera se puede armar comunidad. Instagram, que es muy popular, sobre todo en la gente un poco más joven. Twitter, que es más popular en otro tipo de sectores que le gusta más que el consumo de noticias. Y algo que se vino un poco menos a menos, es Notchap, pero fue básicamente por una, un querer no estar junto con todo el grupo de Facebook. En lo que se usa diariamente es impresionante. La gente por ahí comienza a comentar de que Facebook ha perdido un poco de valor. La verdad que no. Lo que ha pasado más bien es que han comenzado a prestarse atención a otro tipo de redes. De hecho, Facebook, hace poco escuchaba una noticia de que la mayoría de personas que están en Facebook son de 40 más. O sea, el grupo Maduro, me refiero a la gente ya de cierta edad, jóvenes más grandes, están ya en Facebook, principalmente están en Facebook. En Instagram no es que sea algo a despreciar, lo que pasa es que es un lugar donde básicamente se mueve un tipo de perfil. No todo el mundo está en Instagram, sin embargo, si tú vas a una universidad, soy profesor en la universidad, en la UPC, y ahí normalmente tú entiendes que cuando los chicos se exponen sobre sus trabajos y sus estrategias digitales, casi siempre comentan como que Instagram es todo. Y claro, para el mundo en el cual ellos viven, ellos perciben, Instagram es todo. más no lo es, no es el único lugar donde uno puede llegar. Ahora, vía mobile, vía mobile lo que realmente se mueve en social media es casi todo. O sea, todos los que entran a un móvil probablemente tienen alguna cuenta personal, de Facebook, de Instagram, de algunas de estas redes. O, como algunos de los chicos que también tengo en casa, ven videos en YouTube de algunos influencers, lo voy a decir entre comillas, y algunos animadores, me gusta más esa palabra, en algunos casos, en YouTube. Bueno, en general, en social media las personas que están ahí están en diferentes edades. Si ustedes lo pueden ver, no sé si llegan a ver, la primera línea dice millennials, y creo que sí se entiende la definición de millennials, si no, se las recuerdo brevemente, es un grupo de gente que nació casi, casi en el milenio, bueno, en realidad desde el 97, perdón, hasta 2000, años antes del 2000, todo ese grupo de gente que nació en esa edad, influido por los grandes cambios mundiales, mundiales, no regionales, no mundiales, que tienen que ver con la tecnología, algunos factores culturales compartidos a nivel mundial, menos la parte religiosa, eso sí, se han ido, digamos, han comenzado a ser influidos de la misma manera, entonces a todo ese grupo se le llama millennials, de hecho, dentro de los millennials hay divisiones, hay gente que es un poco más grande, que ha tomado la aposta, ya comienzan a ser, algunos comienzan a ser papás, algunos comienzan a tener algo más de responsabilidad, y miran ya el mundo un poco diferente, sin embargo, en algún momento y no hace mucho, estaban casi todos en la misma línea. Generación X, ahí ando yo, me imagino que algunos de por aquí también, somos la generación anterior, nacimos un poco después del, bueno, casi después de la Guerra Fría, hemos sido influidos por Guerra Fría, más bien, a nosotros sí nos pegó el tema del espionaje, la desconfianza, el tema de división mundial, cosa que hoy día en el mundo también, no sé qué tanto, pero podría llegar a pasar con este tema de la guerra comercial que está durando más de la cuenta y que los acuerdos todavía como que no se dan claramente, ¿no? Y los baby boomers que son los que son un poco mayores, ahí está mi papá, por ejemplo, que es gente más bien que ha tenido otro tipo de mundo, ellos han estado, se dice por ahí que han tenido más suerte porque estuvieron en el mundo en el cual el empleo no es lo que faltaba. Bien, ellos son un poco menos, pero miren, no es que solamente millennials entran a redes sociales, entran todos, ¿sí? Y por qué lo voy mencionando ahorita y voy soltándolo es que si nosotros estamos al frente de una empresa que exporta, hay que tener en cuenta que le vamos a finalmente llegar a otro lado donde hay estos tres tipos de personas, ¿sí? Y hay que tomarlo en cuenta, son factores que ya comienzan a considerarse. No quiere decir que alguien que tiene algo más de 40 no esté en redes sociales, de hecho, como les digo, está ahí el caso de que la gente esté en Facebook. En LinkedIn, la mayoría tiene su perfil profesional, los chicos, millennials, ya comienzan a entrarle al LinkedIn. En Twitter, como les digo, es más por interés que por edad, es más la gente que le gusta un poco estar en el tema de las noticias, ¿no? Y los baby boomers también usan redes sociales, ¿sí? Es casi la mitad de los baby boomers que usan redes sociales. No son pocos tampoco. Bueno, hay cosas gráficas como este que no se ven, ¿sí? No se preocupen que ahí abajo hay un enlace, me imagino que después se va a poder revisar. Pero hay empresas como Deloitte, que es una empresa grande a nivel mundial, que tiene mucha especialidad en el tema de marketing y gestión comercial, hace estudios, ¿no? Y ha hecho una clasificación interesante sobre los millennials y lo que hay más allá de millennials, ¿no? Sacó cuatro tipos de perfiles, los que son aspiracionalistas, le dicen así, los buscadores responsables, esa gente que está constantemente buscando tomarse algo en cuenta, pero de verdad, ¿sí? Los pragmáticos que toman decisiones un poco más rápidas, no hay un sesgo ahí de sexo, y los que son los triunfadores exigentes que por ahí andan un poco más los baby boomers. Pero mira, ya no es un tema de división entre edades, ¿no? Sino es división más bien de cosas que quieren hacer. Aquí en el segmento menor, menor en edad, están los aspiracionalistas, principalmente están los millennials y algunos de generación Z, que son justo los que vienen después de los millennials. Y principalmente son hombres empleados de bajos ingresos, ¿sí? Viven con sus padres y hay una proporción de todos ellos que son solteros y tienen un tipo de aspiración, ¿ok? Es un grupo de gente también, y que también están en redes sociales. Están también los que son los, digamos, buscadores responsables, hombre-mujer, millennials, algunos cuantos de la generación X, y tienen un ingreso promedio, ¿sí? Principalmente casados. O sea, si se dan cuenta ahí hay dos perfiles bastante distintos que revisar, ¿no? Y, bueno, luego vienen los pragmáticos y los triunfadores exigentes. En los dos primeros grupos están básicamente los millennials. ¿Sí? Vamos acercando, ¿no? Mira, en redes sociales sobran los millennials, los millennials más o menos tienen estos tipos de perfiles, ¿no? Existen de los dos, los que son aspiracionalistas, que todavía no han tomado muchas decisiones, y más bien los que ya están siendo un poco responsables, están tomando algo de decisiones. Y ellos tienen respecto al consumo diferentes actitudes, ¿no? Por ejemplo, los aspiracionalistas, a pesar de que son los que tienen menores ingresos, son los que tienen más intención de gasto respecto al tema de comida, perdón, de apariencia, ropa deportiva, ¿no? Este, cuidado personal, ¿no? La barbita, los piercing, los tatuajes, cuidado de la casa, ¿sí? Y, bueno, tienen una propensión a hacer cosas que no están planeadas, o sea, de pronto, a comenzar a hacer diferentes cosas, ¿no? Aquí en el otro grupo de los millennials están los responsables, los que están buscando cosas, pero de manera responsable, también tienen ese sesgo, pero no tanto, ¿sí? No tanto, están un poco más preocupados, y creo que se cae de maduro el tema, en temas de comida y bebida, ¿no? De ahí vienen los pragmáticos que básicamente lo que buscan son comida, y por ahí algo que, algo de diversión, y los baby boomers que están principalmente por aquí, aunque también algunos de generación X, que sí, ellos sí son de calidad, comida de calidad, ¿no? Algo de todo esto también, ¿sí? Pero si ven la bolita, la bolita negra indica donde hay más propensión, más actividad, donde hay más búsqueda de esto, ¿sí? Si les hace sentido para los productos o servicios que ustedes comienzan a pensar que alguien va a consumir, pues fíjense que estos son un poquito más activos, a pesar de que son los que menos ingresos tienen. No podemos dejar de lado tampoco el entorno cultural. Quise traerlo también porque esto es un marco teórico interesante, pero con estudios detrás, ¿no? La Hofted Insights es una empresa, ¿sí? Te vende servicios, pero también tiene, si ustedes entran a este, no, a este no, al de acá, a este enlace, van a poder comparar en base a seis dimensiones cómo es las personas de ciertos países, ¿sí? Si ustedes buscan así, Hofted Insights, lo primero que te hacen es una comparación entre cuatro países bien distintos, o que creemos que son muy distintos, Brasil, China, Alemania y Estados Unidos, ¿verdad? Lugares que probablemente en algún momento podríamos exportar. Pues, las dimensiones nos hablan de gente bien distinta. ¿Y por qué se los comento ahora? Porque muchas veces cuando nosotros queremos salir a vender, a hacer un producto, a poner una, a hacer el marketing, ¿no? Hacer la publicidad, poner una pieza o poner un texto que quiera de alguna manera enganchar con alguien, no tomamos en cuenta este tipo de cosas. Hay cosas en las cuales hay que tener cuidado. distancia al poder es esta, es cómo se siente la gente respecto al poder, ¿sí? Cuando está alto, como en el caso de Brasil y China, son países que entienden de que tienen que haber estructuras y una distancia al poder porque es así como deben ser las cosas, ¿sí? Cuando está bajo, como en este caso, es que más bien ellos se sienten más como sabiendo de que el poder está al alcance de la mano, ¿sí? Llegar a un diputado, llegar a una autoridad, no debe ser tan difícil, ¿no? Llegar a ser o llegar a ellos a alcanzarlos. Por ejemplo, el tema del individualismo también, ¿no? ¿Qué tanto pienso yo como comunidad o pienso yo como individuo y punto? ¿Sí? También está planteado así, Mira, China es el comunista, ¿verdad? Y ahí está con 20. La gente por A o por B razón está, se manifiesta de esa manera. Lo cual no pasa en Estados Unidos, es el líder del individualismo. Alemania anda ahí y mira, Brasil de la mitad para abajo, ¿no? Masculinidad. Esto de las tendencias actuales de que estamos tratando de que se equipare la mesa, ¿no? La verdad es que es un tema medio polémico, pero está bien que se hable de eso, está bien que haya polémica, está bien que haya discusión porque creo que ya le falta creo a las chicas y lo voy a decir así en términos generales, un empujón para que ya se tomen en serio su rol. Y yo lo digo, en la universidad creo que lo digo cada dos semanas, ¿no? Es que la mayoría son mujeres, la mayoría de las que salen mejor son chicas, las que exponen mejor son chicas, las que tengan las mejores notas suelen ser chicas y ahorita en mi cabeza están pasando todos los primeros puestos de cada salón y entonces excepción de uno que es un chico todos son chicas y bueno, entiendo, yo tengo una amiga que también es dos, tres, cuatro amigas que son número uno en su promoción en la católica son chicas sin embargo las tradiciones el bagaje cultural que tenemos nos ha hecho de esta manera en que creemos que hay cosas que ya el hombre se merece porque se deshombre bien, este es muy interesante que lo revisen porque van a ver que no en todos los países se tienen la misma manera de ver las cosas en el país donde ustedes pueden estar llegando con un producto están pensando llegar con un producto deberían yo creo dar una miradita a esta herramienta y revisar cómo es que están dimensionando ese factor también el tema de la incertidumbre qué tan cómo se sienten con que las cosas estén no planificadas o estén un poco informales llamémoslo así casi llémoslo de esa manera pues mira en Brasil es casi un normal en Estados Unidos no es normal eso en China menos y en Alemania como que hay un relax respecto al tema puede ser bueno o malo pero no es que tampoco les parezca totalmente malo andar un poco en incertidumbre es probable que esto sea producto de todo lo que les pasó durante muchos años una Alemania dividida pero que han comenzado a salir pero culturalmente hablando la incertidumbre la verdad que a ellos no les preocupa mucho bueno hay un par de términos más que son de los últimos años que se le agregaron me quise quise hacer ejercicio con Perú al lado de países que dicen que son iguales que nosotros por ejemplo nos hablan de que México es igual ¿verdad? y no antes de ver el cuadro yo pensaría que sí pero me di cuenta que nos parecíamos un poco más a Chile que a que a México incluso España España que dicen que Latinoamérica Iberoamérica si habla de Iberoamérica tampoco no están no están igual en todos los factores tampoco hay que tener algunos reparos entrar yo creo que ya cada uno sabrá al país al cual quiere llegar o que le interesa y habrá que revisar ¿no? cómo les va en general en Internet está la mitad de los seres humanos de la Tierra todavía no hay mucha gente en el espacio Tesla todavía no los quiere soltar hay una dependencia del móvil que se ve que está creciendo pero no es que haya aumentado tanto en los últimos años tampoco pero parece ser que va a ser una tendencia de hecho hay la tendencia de que ya el celular cada vez sea más potente más grande pantallas más grandes hay gente que está haciendo cosas que se doblan parece ser que muchas de las actividades se van a poder hacer de un celular o un dispositivo móvil las plataformas de redes sociales están creciendo también sobre todo en cuanto a atención y no se olviden de que hay que tener en cuenta los factores culturales los paradigmas que estos mismos llevan y que en social media hay milenios pero también hay de los otros y hay una inversión creciente en medios digitales ¿por qué se da esto? y ahí entro el segundo punto pues es una percepción en realidad en cada industria en cada industria el marketing tiene diferentes presupuestos esto también viene de Deloitte Deloitte considera que cada industria tiene diferente forma de invertir en el marketing por ejemplo lo que es consumos y consumos de empaquetados nuestros para comer 24% de su presupuesto se va a marketing en servicios de consumo más bien es 15 igual que en biotecnología en temas de software en comunicaciones es 13 en minería es 13 en servicios de consultoría es 12 no sé creo que por acá andamos mejor en educación 11 sí creo que sí vamos por ahí en farmacéutica y cuidado 10 no sé en cuál están pero chequenlo y revisen sus números en Perú solemos andar con una creencia que debe ser el 5% el 6% lo he escuchado mil veces lo he escuchado a colegas lo he escuchado a investigadores también y luego la pregunta se habrán preguntado cómo es realmente este gasto a nivel mundial pues hay una pista aquí con Deloitte en general si hablamos de marketing de marketing digital tenemos que hablar sobre todas las posibilidades que tienes para invertir en marketing digital marketing digital no es solamente social media sí social media es como que donde la gente más piensa que va a invertir al igual que content marketing que tienen mucha relación ¿verdad? pero luego vienen un montón de actividades que se hacen en marketing digital que son por ejemplo la personalización los videos la generación de leads la analítica el marketing sobre móviles email marketing que es uno de los más rentables aquí vamos a ver un número la automatización de marketing que hoy día ya se puso como que a trabajar el SEO la búsqueda natural etcétera hay diversas actividades de marketing digital y hay gente que piensa que esto se iba a incrementar esto es una esto es una es una encuesta que se hace a nivel mundial ¿ok? sobre la gente que maneja el marketing más o menos se basan en esto y esto sí fue una comparación pero solamente en empresas industriales ¿sí? en B2B más o menos del mismo año y ahí también me encontré con la misma sorpresa social media era el número uno luego y también content marketing creación de contenidos acá sí era importante la presencia que tenía la empresa en internet por eso en tercer lugar lo tenía el website de la compañía SEO ya venía ahí como una herramienta importante luego viene video email marketing otra vez y así ¿ok? hay algunas actividades que sí dentro de lo que es marketing que no solamente marketing digital sí se consideran de que ya comenzaron a irse ¿no? por ejemplo estaban los directorios impresos la lo que es este publicidad nativa o sea empresas que creen que solamente deben tener un tipo de publicidad en un solo diario o en un solo revista ¿no? del formato que ellos manejan ¿sí? bien en la inversión móvil como les mencionaba hace poco si bien es cierto ¿no? hay cifras que te dicen que la gente está quedando ahí y además aquí el 90% de la gente está de alguna manera involucrado con una red social pues ahí también hay inversión en lo que es marketing digital y esto está creciendo ¿sí? todo lo que la barrita azul crece casi igual ¿no? que toda la inversión es inversión solamente en actividades o en avisos que salen en móvil ¿no? puede ser un sitio web un aviso destinado a móvil un aviso destinado a móvil de YouTube pero hay móvil ¿no? y así cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar cuál consideran las empresas que es el marketing más efectivo pero este es lo que consideran ¿sí? social media marketing y segundo lugar otra vez content marketing ¿sí? entonces resulta que desde el punto de vista de percepción este es lo más importante lo que no se dice es ok ¿cuánto te está generando de ingresos? ¿no? porque lo mismo pasa en B2B en B2B social no está número uno pero si está content marketing como les digo tienen mucha familiaridad ¿no? miren la mayoría cree que social media es muy efectivo ¿sí? ese es de saque ¿no? cada vez que a mí yo les digo soy consultor en marketing digital o en consultor en estrategia digital o consultor en transformación digital cualquier cosa que tenga la cosa digital lo primero que me dicen ah entonces tú eres social media ¿qué hago para postear un bien en mi facebook? yo le digo no sé es que no sé depende de muchos factores realmente tengo que conocer tu empresa quién es tu consumidor o sea no es que hay una receta única para todos ¿no? hay que comenzar a revisar cuál es el foco ahora yo no soy el que postea conozco gente que es redactora creativa gente que hasta hace un buen meme y que la publicación que hagan ellos les va a salir mucho mejor que a mí ¿sí? y ahí es como cuando tú dices que estudias ingeniería llegas a la casa de tu abuela y te dice este no mi impresora no funciona ¿no? entonces todo el mundo tiene la percepción de que social media es marketing digital no es una parte del marketing digital lo cierto es de que existe la creencia de que si es un medio muy efectivo sin embargo cuando nos ponemos a revisar y esto viene de adobe adobe.com otro grandazo a nivel mundial hace poco compró a Mayento Mayento es la plataforma de de e-commerce más importante que puede haber en este momento y no veo social media ¿ustedes lo ven? yo no lo vi no vino ¿qué pasó? no estuvo presente no le pasaron al lista no sé qué pasó mira email marketing si aparece por cada dólar que yo pongo en email marketing me regresan 40 por cada dólar que yo pongo en SEO me regresan 22 por cada dólar que pongo en display este tema para mejorar la marca o sea ni siquiera tiene un foco de performance de generación de ingresos no necesariamente digo mira tiene casi 20 mobile o sea lo que yo invierto en mobile 10 a pesar de que es incómodo acá tratar de resolver algo sobre todo cuando estamos hablando de compra las interfaces como que no están listas todavía aún así 10 y no lo encontré en social media me preocupó así que me puse a buscar si es que alguien había hecho alguna investigación sobre si el uso de facebook por ejemplo como representante de lo que era social media tenía algún resultado positivo a nivel financiero o por lo menos no financiero ya qué importa vamos a ver que de verdad esa percepción porque estas preguntas que ustedes ven aquí es cuál consideras tú que es más efectivo no están diciendo cuánta plata te ha generado y bueno acá sí cuánta plata te ha generado cuando se hacen estos estudios como este de aquí ahí abajo está por si acaso el paper correspondiente se hace preguntas se confirma bien la fuente se hacen cruces para que la información no esté sejada realmente acá hay una investigación de mercado como debe ser le tengo bastante confianza de hecho a los resultados que salen normalmente en este tipo de papers porque además pasan por un revisor antes de irse a la revista y en la revista también pasan por revisión por un par y ahí te pueden rechazar y no salir a publicación puede ser un proceso que dura tres seis meses un año hay gente que ha esperado más de un año para que su publicación salga son muy exhaustivos y pues esto es una forma es un modelo estadístico para generar un resultado numérico que diga que efectivamente si tiene una implicancia algunos de estos factores que ustedes ven en el lado izquierdo con lo que está al lado derecho que haya sido mediado además por el uso de Facebook estos factores que están a la izquierda ahí van a leerlo con más detalle yo les comento algunos nada más por ejemplo en cuestión de lo que es uso ¿qué significa uso para mí? pues significa crear visibilidad para la marca conducir buenas investigaciones de marketing comunicarme con los consumidores desarrollar relaciones con los consumidores recibir feedback de los consumidores buscar información general buscar información del competidor buscar información de los clientes eso es digamos lo que se habla cuando estamos hablando del uso de Facebook y otros más lo que es confianza por ejemplo si realmente el factor de confianza es o no es adecuado si hay conocimiento de que se pueda obtener de ahí si hay algunas características de comunicación de comunicación interactiva que pueda lograr con los consumidores si hay alguna forma de realmente confiar en la plataforma lo mismo pasa con estos factores más competitividad y coste efectivo ok pues ahí tienen para revisarlo este modelo se ejecuta si alguien sabe estadísticas por aquí o por ahí R hay una librería que se llama LABAN con doble A y pueden subirse un modelo obviamente tienen que tener su data y pueden construir un modelo así que se llama Structural Equation Modules que es un modelo de ecuaciones estructuradas y con esto te puede salir un resultado tal cual este en el cual te va a decir cuáles factores si tienen implicancia en otro y ese a la vez tiene a su vez recarga en otro aquí lo que salió es que el uso de Facebook si tiene relevancia para lo que es performance o sea rendimiento financiero y no financiero pero a partir de que factores pues los factores de compatibilidad de efectividad de costos y de interacción o sea no de confianza esto quiere decir que el uso de Facebook no es necesariamente una generación de una herramienta de generación de confianza con los consumidores por más que uno si la pueda percibir como tal si es de interactividad si es de costo efectivo si es de compatibilidad y además tiene implicancias en el tema financiero y no financiero también lo no financiero me quedó como que en el aire si bien es cierto aquí hay un factores como que recibir feedback le podemos dar precio a recibir feedback le podemos dar un valor o sea si metemos hora hombre no sé 20 dólares hora hombre en alguien que sea como un community manager o como le llaman ahora influencers eso de ahí ¿cuánto de retorno tiene? ¿lo podemos medir? un poco complicado pero si le preguntas a la gente por diversos factores y lo metes ahí al influencer y metes ahí la publicidad metes ahí el tipo de información que haces en un modelo similar a este probablemente obtengas algo más nada más que para empezar esto de aquí si no me equivoco se hizo un mal ácido y así como este hay varios en Alemania en África no vinieron en Latinoamérica bueno uno en México uno y no tenía nada que ver con redes sociales sino tenía otro foco entonces cerrando el segundo punto lo primero es consideremos varios factores entendamos que hay un creciente uso de internet creciente uso de redes sociales el móvil está presente en estas interacciones y miren hay una percepción positiva respecto a redes sociales aunque no se sabe exactamente bien de qué lo cierto es que ya hay pruebas de que sí tiene una implicancia en el rendimiento económico y lo que todavía no sabemos es cómo entonces si bien es cierto es una de las inversiones digitales mejor percibidas por las empresas agregan valor financiero y no financiero son actividades rentables pues es lo que la gente considera que son lo cierto es que lo que hay a este minuto es una sensación de que sí nos genera valor a la empresa más todavía no hemos visto qué exactamente entonces vamos a meternos un poco en empresas exportadoras hay empresas exportadoras peruanas que están bastante bien esto me metí ahí al Veritrey para corroborarlo y me di cuenta que hoy acá sí hay plata y esto desde aquí sí podrían estar invirtiendo bien probablemente en sus estrategias digitales y lo que quería ver acá es que eran de varios rubros no eran de un rubro en particular eran de varios otro de esos estudios que por ahí me encontré es un poco largo pero no importa lo de azul es lo importante en todo caso el resto es documentación para que puedas sostener un poco el comentario hay un paper que digamos que es como muy citado es una investigación que se la lee en muchas personas porque tiene información bien interesante que habla sobre las pymes y los drivers ¿cómo se dice? los drivers los drivers de las pymes de las pymes exportadoras ¿cuáles son las actividades principales que hacen las pymes que exportan? ok y ahí habla de dos factores habla de factores internos de las mismas pymes y factores externos o sea no todo depende de la pyme la pyme tiene algunas cosas que hacer sabemos pues que las pymes tienen que bandearse de alguna manera como viene la ola no siempre tienes todas las cosas a tu favor y tienes factores externos también entre los factores externos están cómo es el mercado al cual quieres llegar el mercado el tuyo cómo está el tema de gobierno y el otro gobierno los acuerdos los intermediarios que existen entre ambos lugares la competencia que puede existir los consumidores eso ya lo acabamos de ver hace un ratito y todo lo que implica un consumidor millenial factor usa social media etcétera y por el lado interno es bueno qué gente tienes qué tanta plata tienes si además eres ordenado como lo mismo si el nivel de producción te permite escalar si haces investigación o no la haces y también un factor importante interno era el hacer marketing ahí es donde anda social media de los resultados que ellos obtienen consideran que además de los tópicos normales actuales hay unos nuevos tópicos que hay que manejar unas nuevas cosas que hay que manejar lo primero y quizás sea lo más importante es que hay que entrarle a procesos de innovación ya saben cómo es la innovación no siempre ganas pero siempre aprendes y consideran de que aquel aquella empresa que comienza a innovar tiene más posibilidades de que en algún momento comience a tener mejores incrementos en su finanza lo mismo el tema de redes ojo acá no son redes sociales redes y hacer marketing a través de la web la web ¿por qué? porque la web es como que la presencia otra vez la presencia de la marca en internet a ti nadie te ve allá o bueno hay empresas las que vimos probablemente algunas sí pero la mayoría no lo primero que va a ver probablemente alguien que está en otro lado es tu web incluso cuando la gente ha ido a ferias tengo unos amigos son dos empresas distintas una de exportadora e importadora exportadora de un producto que es para para las operaciones en sala exporta a toda la región esta instrumentación médica exporta de acá de acá a Perú le va bien y cada vez que en esas ferias donde se encuentran todos los proveedores y compradores les va mal porque dicen que han notado que cuando están en la feria y comienzan a conversar de pronto ven su web y para empezar la web no se ve bien acá y están ahí están frente no ven pero ya uno ya ya ve la cara la parada puede engañar la cara un poco puede engañar pero los ojos no engañan nada y eso es lo que han logrado notar y han pasado tarjetas han pasado comunicación y no han recibido mucha llamada la sensación que ha tenido el otro lado es que son muy poco profesionales o no están a la misma altura o que su producto que de verdad que dicen que es muy bueno y de hecho se lo compran aquí en Ecuador se lo compran en México probablemente no tiene no tiene el respaldo de esa web increíble que una web le pueda respaldar de una manera un producto y eso es una de las cosas que hoy día tienen que tienen que revisarse las pymes que quieren internacionalizarse tendrían que comenzar a tener un perfil que está a la altura de sus productos que se ven como tal bueno ya para acabar un poco este punto una actividad muy importante que si la encontré y la escarbé de este paper era que lo importante es crear comunidades estas redes de las cuales estamos hablando que es un tópico nuevo a realizar es que no es que hay que tratar de engancharse con un consumidor que probablemente tú no sabes y él no sabe de tu existencia probablemente va a ser muy difícil llegar a él la red que hay que armar las redes sociales deberían servirte para conectarte con tus traders con los consultores que están en otro lado que tienen que comenzar a confiar en ti o por lo menos comenzar a mirarte intermediarios obviamente clientes y los distribuidores de estos clientes o sea imagínense toda la cadena de valor de la exportación toda y con todos ellos tienes que armar la red o sea la principal red social que deberías tratar de manejarte en este tema de internacionalización debería ser esa red y en algún momento probablemente si la marca comienza a tener presencia internacional y ya habrá que ir al que está en facebook al que está no sé si instagram de repente si es moda sí claro si es textil probablemente sí habrá que mostrarse ahí hay casos y casos sobre este tema de cuánta inversión se puede lograr a nivel extranjero a partir de el impulso de redes sociales son muy pocos los casos pero hay casos sonados como este cuando Tesla Tesla no Elon Musk quería poner una planta dijo que iba a poner como 20 plantas alrededor del mundo y había varios países candidatos España fue uno de los primeros que alzó la mano y se mandó con un hashtag como este Spain love Tesla y bueno después de ser tendencia durante varios días por el año 2017 el señor Elon Musk le respondió Tesla love you too también te quiero el hijo y de hecho la planta es una realidad hoy ya hay una planta de Tesla una en Alemania que hace poco se acaba de de aceptar y bueno está la de España quería saber si realmente social media puede tener un impacto positivo en la inversión así que me puse otra vez a buscar algún paper o alguna información alguna estadística algo realmente que tenga números atrás que tenga algún estudio serio y bueno me encontré con uno aunque no era si bien es cierto habla sobre tema de internacional no habla necesariamente del tipo de exportaciones que nosotros hacemos nuestra inversión directa en otro país y además frontera en este paper se habla de tres cosas que hay que tener en cuenta de las cuales ellos sí argumentan de que existen fundamentos para creer que la actividad en redes sociales te genera una mejor gestión del conocimiento cuando hablamos de gestión de conocimiento estamos hablando de lo que conoce la gente dentro de la organización sobre el producto y me refiero a las áreas de marketing comercial logística todos sobre el diseño del producto que el diseño que se está logrando hacer de un producto no venga la idea solamente de un lugar eso es innovación cuando acá hablan de procesos de innovación por acá se habla justo de eso de tratar de entender que la innovación puede venir de cualquier lado si viene de cualquier lado quiere decir que mucha gente que está trabajando contigo tu red ¿te acuerdas? distribuidor consumidor el consultor cualquiera de ellos te puede dar una buena idea para diseñar un mejor servicio un mejor producto ¿ok? o sea como base y como una actividad de valor que sí tienen las empresas y pueden apoyarse en social media es estas tres y ellos hicieron sus hipótesis y las revisaron y bueno como resultado se dieron cuenta de que sí pues básicamente el hecho de tener un móvil siempre a la mano a través de social media con la costumbre de social media podría hacer que mucha gente de manera más rápida dentro de una organización incluso pueda utilizar y gestionar el conocimiento de una manera más saludable más más rápida además las empresas exportadoras en general no son muy diferentes de las empresas no exportadoras solamente que hay otras cosas más que tienen que tener en cuenta ¿verdad? y el valor lo ven de otra manera pues vamos a ver una empresa que sí sabe de negocios internacionales es Taobao ¿la ubican? Taobao es un marketplace chino ¿sí? también es de Alibaba de de los amigos de de Alibaba ¿no? de Jack Ma este si han hecho esta actividad ¿verdad? alguna vez me imagino este es un canvas un business model canvas es un ejercicio creativo para empresarios ¿sí? este es el lego de los empresarios ¿no? para poder de alguna manera sintetizada encontrar cuál es la dinámica del negocio que tienen enfrente ¿ok? está bueno hay una hay una tendencia a practicarlo ¿no? hoy día han escuchado hablar de empresas este muy grandes tipo aunque no es muy popular hoy día BCP ¿han visto esa aplicación que se llama YAPE? ¿YAPE? no sé si la han llegado a ver o ¿cómo se llama la de la Interbank? TUNKI ¿no? esas casi billeteras electrónicas que uno puede tener ¿no? asociadas a una cuenta del banco la cual uno puede transferir dinero a partir solamente de tu número tenente como contacto te puede pasar cinco soles de soles una cosa así sencilla ¿no? pues este tipo de actividades que producen este tipo de servicios dentro de empresas grandes se hacen gracias a procesos de innovación hoy viene bajo la ¿no? la sombra de lo que se llama proceso de transformación digital y esto quiere decir que muchos procesos del banco se están digitalizando con lo cual logran tener tareas ¿sí? o deshacerse de tareas simplificar tareas o una tarea que era parte de una tarea más grande y que es simple y que en sí misma tiene valor la puede sacar como una cosa independiente en fin transformación digital es para dar un montón pues hay varias cosas que hacer cuando uno comienza a trabajar en transformación digital lo primero es entender cuál es tu modelo de negocio o qué es lo que quieres hacer en general los modelos de negocio es una buena práctica que realizar si no lo vieron antes lo resumo en un minuto tienes nueve segmentos en los cuales está a quién estás dirigido cuál es tu propuesta de valor o tus beneficios por qué canales los estás llevando acá es donde se complican las y son diferentes las empresas exportadoras aunque si tienes todos los mecanismos digitales probablemente sea más blando acá tienes todas las actividades de retención de un cliente por aquí probablemente va a atracción y por aquí va o adquisición y por aquí va retención y para hacer toda esta gracia te tienes que apoyar te tienes que apoyar en algunas actividades claves innovación creación de redes no redes sociales si puedes tener tu perfil pero anda vamos a hacer algo más más interesante armemos una red de verdad una comunidad de la gente interesada en el producto que tú quieres exportar recursos claves tu gente tus patentes tu producto tu diseño etcétera y los que te ayuden a hacer esto aquí debe estar Promperú debería estar también la agencia la aduana los que te hacen los empaques los que te venden las bolsitas etcétera y bueno esto está sobre dos grandes temas financieros los ingresos que vas a tener y que parte de tu modelo de negocio tiene que ver con el cómo va a ingresar la plata transferencia bancaria tarjeta de crédito no sé diferentes formas de dejar el ingreso y todo lo que te va a costar que está este lado izquierdo hay varias perspectivas aquí la financiera la de marketing la logística o las operaciones y este es tu modelo de negocio un buen ejercicio en hacerlo es un buen ejercicio preguntarse y por qué no hago otra cosa aquí porque cada vez que uno mueve alguna tarjetita en alguno de estos lugares resulta que te da como que una ventana a un mundo que no conocías de pronto aparecen nuevas cosas de pronto también aparecen nuevas actividades y también aparece nuevo costo pero también aparecen nuevos ingresos y por ahí que te bajas una actividad que de repente no es muy rentable y te baja el costo y de pronto tienes mejores ingresos o mejor margen por lo menos o la puedes dedicar a hacer otro tipo de actividades cada vez que uno mueve una cosa acá las cosas cambian un poco Taobao es una de esas empresas que tienen esta costumbre de ir transformando su modelo de negocio para ir encontrando lo óptimo pues hay una otro paper ya el último probablemente creo que hay uno más por ahí pero es que son menos complicados pero que también siempre tienen la misma mecánica se leen un montón de libros investigaciones y sobre esos conceptos plantean hipótesis y luego van y valían las hipótesis y las valían las hipótesis con instrumentación estadística este es un modelo ¿sí? habla sobre los diversos drivers que hacen que un modelo de negocio se mueva acá les presenté el modelo de negocio y este modelo de negocio se mueve principalmente por dos cosas que pueden pasar por drivers internos actividad interna de la empresa la estrategia que ahora se propone tener llámese por ejemplo armar la comunidad y actividad innovadora vamos a crear nuevos diseños basados en factores culturales que hemos visto y que nos ha dicho un consultor de Alemania a donde llevamos nuestro producto ¿sí? o sea son diferentes formas de generar ¿no? nueva experimentación del modelo de negocio y por otro lado tienes los factores externos donde están la competencia intensiva probablemente que eso tú no lo puedes manejar es factor externo y la turbulencia tecnológica que ya es un concepto en sí mismo y es esto que nos pasa todos los días ¿no? hoy escuché este pata que me habló de machine learning deep learning etc learning y de pronto ya no sé estoy perdido no sé de qué me hablan inteligencia artificial ¿no? Skynet ya va a venir el monstruo y nos va a matar a todos esas cosas que de pronto todos los días suceden y las escuchamos y decimos uy que miedo o más bien que bacán voy a utilizar esta tecnología para yo lograr mis cosas mis objetivos pero hay un montón de turbulencia ahorita y que muchas veces no se puede manejar pues lo que se hizo fue acá ver y tratar de entender cuál era sobre esta costumbre de hacer experimentación sobre un modelo de negocio como este que tanto tenía efecto positivo o no sobre la práctica de verdad de hacer un modelo de negocio nuevo el primero es experimentación el segundo es realmente meterse en el cuento y esto a la vez que tantas innovaciones le traía a una empresa y por lo tanto también que tanto ingreso y bien fue una sorpresa encontrarme con un modelo así lo encontré felizmente y decía que el único factor que realmente impacta en que tú hagas experimentación sobre tu modelo de negocio es la actividad de innovación no es la estrategia no es la competencia menos la turbulencia tecnológica porque y es muy lógico cuando tú comienzas a experimentar por ahí una vez que primero has planteado bien cuál va a ser tu manera de generar ingresos probablemente aparezca como que ya y qué hacemos para lograr esto bueno hay una herramienta tecnológica que te puede ayudar con esto no tengo CRM a ver vamos a ponerlo ahora es barato y esto a su vez tiene un impacto como también ven ahí aunque no se ve tan claro pero acá hay un numerito y cuando hay tres asteriscos normalmente en este tipo de cuadros estadísticos resulta que es relevante y acá hay unas prácticas del modelo de negocio que dicen que sí es efectivo pero mira no impacta directamente en la generación de performance del negocio sino más bien en la innovación lo cual a su vez sí cae en la performance o sea este enlace no es cercano el de aquí sí ok pues Tobau que era la empresa que nos teníamos aquí ha hecho una evolución constante sobre su modelo de negocio empezó con ser un C2C como Ebay sí luego pasó de una small B2C o sea empresas que le venden a consumidores normales luego pasó de un grande en 2008 y luego ha comenzado a ser un de todo o sea aquí este es un marketplace donde entran realmente casi todas las empresas chinas que quieren intercambiar entre chinas entre chinos valor pues esto era generación de modelos negocios creo que me pasé un poco más de largo la intención era mostrar este cuadrito y decirles hey este de aquí es importante hacerlo porque primero que nada te resalta que hay cosas que hay que hacer hay recursos que entender reforzar hay propuestas de valor hay consumidores a los cuales tienes que llegar de manera correcta a través de diversos canales 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 como social media y si hablamos de social media también tendríamos que dar un ratito atención al tema de retención social media o canales que tú puedes construir con tus consumidores te pueden servir de ida y vuelta tú hablas con ellos por ahí tú también puedes servir servirte de las herramientas de social media para comunicación y feedback de parte de tus clientes entonces vamos a un modelo un poquito más genérico este es un este lo hizo hace como 10 años me parece Aminash es un hindú procedencia hindú pero vive en Estados Unidos como 20 grado años y él fabricó este modelo este framework que usa toda la gente de marketing digital cuando cuando tenga algún día que hablar con un consultor de marketing digital si le preguntas por Aminash y no sabe este ya le dices le das las gracias y ya realmente el marco el framework para ordenarse y trabajar lo hacen casi la mayoría de empresas es Aminash y él enfoca al marketing digital desde tres puntos de bueno desde un punto de vista que es el marketing entre este stage en realidad son cuatro ahí hay tres dicen que todos los que usamos un producto estamos en esta fase de consideración siempre si sabemos si todos usamos acá celular por ejemplo es muy probable que si yo te hablo de que el otro mes va a haber un lanzamiento de Apple pues la noticia te haga sentido ¿no? si tú eres de exportaciones te va a hacer sentido cualquier noticia que tenga que ver con la guerra comercial ¿no? ¿sí? o si tú exportas a Chile ahorita también debes estar un poco pensando en esa circunstancia que los ha llevado hasta ahí y que no sabes qué va a pasar aunque no está muy claro todavía pero es que estás atento a lo que va a pasar a lo que está pasando en lo que es de tu interés estás en consideración sí de ver ¿no? hay una segunda fase de consideración que se llama Think que tiene que ver con ya no es que solamente estoy atento a lo que estoy viendo sino que realmente me interesa estoy pensando hacer algo ahí estoy pensando comprar un celular nuevo porque el mío ya ya está viejito estoy pensando en que debo cambiar mi inversión de tal país porque la verdad es que las cosas están complicadas pero es que ya te lo estás tomando en serio ya no solamente estás atento ahora sí lo estás pensando y en la tercera stage que es común todos los días hay alguien que sí te quiere comprar ya ¿no? alguien que hoy quiere comprar o que su proceso de compra que puede durar una semana un mes o un año lo empezó ya ¿sí? esta gente está en modo do o sea hacer ya tomó la decisión probablemente ya pasó la anterior o la anterior no fue muy importante no tuvo que pensar muchas alternativas ya tenía claro a quién le quería comprar y lo va a comprar ¿ok? pues estas tres cosas que están ahí ahora piensen en un diseño de su sitio si tienen un sitio web piensen en su sitio web ¿ya está? bien ¿están preparados para recibir estos tres tipos de stage? o sea estos tres tipos de perspectivas que tienen los usuarios cuando llegan a su sitio porque algunos de ellos llegan solamente a ver ¿sí? algunos de ellos sí llegan porque de verdad están pensando en comprarse un producto la pregunta acá es ¿le estás dando herramientas para que él pueda pensársela mejor? ¿para que él te compare con otro? ¿para que él te vea a ti como mejor que el otro? ¿y tienes alguna parte de esa pantalla donde dice hey, cómprame ya acá está el botón que dice compra? lo están haciendo porque si no quiere decir que no están preparando para los tres stages que ocurren todos los días esto ocurre todos los días puede ser que el dúo sea en menor intensidad pero no es que deja de ocurrir ¿sí? ahora les planteo la segunda vamos a social hoy día social media si tiene por el lado de Facebook tiene herramientas que te permiten hacer compras ¿verdad? han visto que hay un marketplace en Facebook ¿no? puedes entrar y ver productos y comprar o averiguar de estos pero no están dentro de tu página no están dentro de tu marca son productos de Facebook por lo tanto tú tienes que unirte a esa conversación de compradores en Facebook pero no es tu marca la que se está presentando ahí la gente que está comprando ahí no necesariamente es que está comprando una marca está comprando un producto que necesita y puede haber muchas alternativas en ese ambiente ¿sí? entonces para ordenarnos un poco este estrategia este planteamiento que hace Avinash que lo hizo hace varios años son básicamente para entender bien dónde tienes que poner la atención cuando quieres atender a un grupo de personas si tienes inversión en digital pues si tienes que hacer algo con tu página web probablemente tengas que prepararla para las búsquedas de la gente que esté en modo sí think y también do o sea alguien quiere comprarte y te dirá comprar producto X tú vendes el producto X bien ahí está tengo tengo información dentro de la página que permite que el buscador lo mande ahí ¿sí? lo mismo pasa con los avisos y miren los avisos es la zona verde la zona verde está vacía la parte de arriba casi ¿verdad? porque claro yo les pregunto ¿de verdad alguien invertiría dinero para que solamente vean tu página web? o sea que lleguen ahí nada más probablemente no ah no es que mi página web yo tengo ahí un anuncio ¿no? un banner bonito que tiene la oferta principal del producto y tiene un botón si es así probablemente funcione un poquito pero tú sabes que el usuario tiene el control ¿verdad? tú no así que cuando él llegue va a entrar aquí y va a hacer así porque tiene la costumbre el usuario de móvil de hacer el scroll tú lo haces y cuando haces ese scroll chao publicidad chao aviso chao se fue tú tienes que llevarlo a un lugar si estás invirtiendo plata para vender ¿no? estás invirtiendo plata para vender ¿verdad? no solamente para decir hey existo sino para vender habrá que llevarlos a un lugar donde la venta se puede cerrar un poco o por lo menos le obtienes de forma amigable un correo electrónico un teléfono o algo es un poco la forma como revisarlo ¿por qué ponía este cuadro aquí? porque social según Avinash de hace 10 años solamente tendría que estar en la consideración más arriba ¿sí? vamos vamos a armar amarrando puntos en todos lados hay social en todos lados hay gente en social media en redes sociales en todos lados hay principalmente son millennials ¿sí? si bien en cierto los factores culturales afectan a unos y a otros hay millennials y hay muchos la mayoría de ellos van a entrar por un móvil ¿ok? está claro que la mayoría de nosotros pensamos que esto nos genera valor ¿no? lo que no tenemos muy claro es cuánto y ni cómo entonces hay que tener herramientas para poderlo medir sobre todo darle su lugar lo que acá estamos haciendo es darle un primer lugar si quieres después te complicas un poco y lo bajas a sync o haces algo que parezca innovador porque en la innovación está un poco el sacarle jugo a todo esto y encuentras que sí te puede servir para algo más pero de arranque de salida social probablemente sea para que tengas visibilidad ¿sí? para que generes algo más de interés ¿no? confianza no tanto ¿sabes quién te da más confianza? según este de acá no lo dice los otros papers que por ahí me leí sí tu web la web sí que da confianza ¿sí? ¿se acuerdan de lo que les acabo de contar de los que exportan ¿no? instrumentación médica pues sí a ellos sí le da confianza la web ellos sienten que es así por lo que ven a sus colegas que sí le está yendo un poco mejor que a ellos entonces en general uno puede tener muchas ideas de para qué sirven las redes sociales ¿ok? yo lo quise en otro paper y este es el último ahora sí que habla sobre realmente es un buen es un estudio de como un año que se han tomado para decir cómo se aplica o cómo debería aplicarse social media y cuál debería ser la forma de medir cada una de esas aplicaciones cada aplicación que hagas con social media o sea me refiero a cada actividad que hagas en social media tiene un diferente factor de medición ¿sí? aquí hay algunos ejemplos ¿no? si vas a hacer el monitoreo de marca vas a ver qué también te va con tu marca probablemente la mejor forma de medirlo no sea el ingreso ¿no? sino sería más bien cuánto ganas a partir de la información que estás obteniendo de las opiniones de las personas sobre la marca si quieres hacer investigación de comunidades comunidades que ya les comentaba que habría que armarlas ¿no? ¿sí? comenzar a tener en una lista de email marketing por ejemplo un grupo de consultores ¿no? los exportadores los distribuidores N participantes la comunidad a la cual tú tú quieres pertenecer o unirte a una que exista y hacer algún tipo de actividad de ahí pues de ahí tendrías que sacar ideas ¿cómo las cuentas? número de ideas si la idea es exitosa bueno idea exitosa sobre el número de ideas que lograste sacar hay que mecanizarlo ¿sí? hay que darle un foco aunque sea un Excel como siempre decimos ahí en Attach aunque sea un Excel compartido donde vamos poniendo un poco las ideas y después vamos enumerando o vamos votando por ellas ¿no? para ver cuál sale si tienes blogs porque crees que como parte de marketing tienes que comenzar a hablarle algo de tus productos de cómo se hacen los productos de 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 la responsabilidad que tienes al momento de hacer el producto ¿sí? y de la calidad que tiene y quieres documentarlo y quieres ponerlo porque te parece que es relevante además que eso es una buena actividad SEO en general o sea actividad para que los buscadores te puedan encontrar entonces tú lo que tienes que tratar de hacer es ver qué tan bien te va con los usuarios que llegan de ahí los que llegan a partir del blog y seguirlos ¿no? hacer un seguimiento de ellos si estamos hablando de ventas por ejemplo ¿no? como driver principal hacer un sitio en redes sociales ¿cómo deberías medirlo? ¿cómo normalmente se mide? ahorita se mide por likes quizás no sea tanto like lo que te ayude de hecho por 50 dólares puedes comprar como 5 mil likes desde la India ¿verdad? y no pasa nada eso realmente no te da valor te estás engañando tú mismo ¿no? no necesariamente es un factor que ayude más si generas miembros de una comunidad o sea registros gente que de verdad se suma a una idea que quieres promover una idea que tienes por más sencilla que sea ¿sí? probablemente si tenga un poco más de valor y tenga tengas que dividir o hay un factor que diga me gasté no sé 3 mil soles en hacer un sitio para esto para generar las ideas y tengo 30 personas que participan en esta comunidad y si no te quieres gastar los 3 mil soles te puedes usar herramientas como Mitch Mitch ¿lo conocen? es una herramienta de estas que son libres donde puedes crear un grupo y puedes generar eventos y la gente puede asistir virtualmente porque también lo puedes hacer en línea y simplemente vas moviendo a la comunidad ¿no? promueves un encuentro en algún lugar donde quieres que la gente participe pasas del digital al real lo cual es siempre de valor y así tú puedes medir de diferentes maneras ¿no? aquí hay un poco de resumen en branding puedes medir un poco el posicionamiento y la reputación que tienes no es gratis eso eso cuesta porque bueno claro hay que hacer un estudio ¿no? para preguntar a la gente que tan bien te ven o donde te donde te te ponen en si te ponen te asocian con una idea que realmente tú esperas ¿no? la investigación de marketing la interactuar con la audiencia es muy rico sacar insights hoy día es algo súper importante y siempre y créanme algo siempre se van a encontrar con alguien que te quiere decir algo es lo que me sigue pasando conocer la audiencia eso va a ser súper interesante porque eso va a ayudarte también probablemente a diseñar mejor un producto está claro que llegas a un público hoy si utilizas herramientas de publicidad ¿no? con poca inversión llegas a donde quieres realmente ¿no? ¿si? en facebook te permite hacer eso porque casi todo el mundo está en facebook y casi todo el mundo de facebook está en su celular así que vas a llegar con ellos donde estén literal servicios clientes también es una actividad que puedes hacer y puede ser de mucho valor sobre todo si quieres darle soporte a tus clientes hoy anda de moda hacer chatbots ¿si? el chatbot que es una herramienta interesante pero que no es una cosa tan simple ¿no? tiene sus sus límites además construirla no es un tema tampoco accesible para todos es algo caro y en cambio si tienes una persona que es mejor que una inteligencia artificial que si puede estar al tanto de comunicaciones de entrada a ciertas horas claro y poder tener un insight mejor una conversación mejor con los consumidores operaciones también ¿si? no hasta acá creo creo que no yo si me leí un paper porque ya tiene como 10 años que habla sobre la relación marketing operaciones y habían encontrado en varias empresas que cuando la relación entre marketing y operaciones era cercana el rendimiento final de la empresa era mucho mejor y está claro ¿no? si hay una conversación clara entre cuando estás produciendo y estás sabiendo cuánto va a ser la demanda y cuáles son los problemas de fabricación que has tenido y hay un feedback constante está bueno pero el problema es cuando están en sitios totalmente diferentes pero ya no nos preocupa no debería preocupar tanto porque hoy día podemos construir herramientas que permita a estos dos equipos interactuar ¿si? estar presentes como que si estuvieran en un solo lugar así que cuando hablamos aquí de crear una comunidad otra vez no solamente estamos hablando de clientes que siempre nos enfocamos en clientes o potenciales clientes también estamos hablando de los empleados de tu empresa de las áreas que deberían estar hablándose constantemente estamos hablando de los partners los que te ayudan a fabricar cosas que de ahí viene la innovación también clientes claro incluso ¿por qué no competidores? a ver vamos un poquito más allá y les voy a contar rápidamente lo que pasa en Europa en Europa las empresas los gobiernos suelen tener mucho impacto en la economía de las pymes ese es un factor importante en las pymes de Europa ¿por qué? porque las apoyan construyen y marketplaces donde ellas pueden subirse y pueden comenzar a hacer ventas pero no solamente es un tema de construir la herramienta es un tema de construir la herramienta y entrenar a la gente promover un poco la capacitación la gestión de ese conocimiento nuevo de la innovación tiene mucho impacto ¿sí? ahora eso en Europa ¿no? pero no en toda Europa o sea hay países en Europa que trabajan un poco yo veo a cómo Italia por ejemplo ¿no? en Italia hay marketplaces que son de un clúster ¿sí? y en ese clúster hay algunos cuantos animadores importantes y unos cuantos medianos y un montón de chiquitos y entre ellos mismos se organizan hacen sus eventos y buscan mejorar el rendimiento de todos los negocios y cuando acá dijo competidores es porque ¿por qué no? de repente si me piden mil prendas y yo puedo fabricar 500 o en un momento unirse con el otro ¿no? el amigo para este punto dejando todo bien claro en el asunto ¿sí? las cosas pueden funcionar ¿no? no hay por qué no y ya para terminar sobre redes sociales siempre tener claro algo ¿no? si van a meter redes sociales tengan claro cuál es el objetivo que le van a dar hemos hablado de un montón de cosas no solamente es venta ese era el punto al cual quería llegar hay que examinar las estrategias hay que ver en qué nivel qué nivel de indicadores quieres lograr ¿no? a nivel corporativo a nivel de negocio probablemente todos seamos ahí o simplemente una estrategia social que no tiene mucho impacto de hecho está muy abajo porque es lo que comúnmente hace todo el mundo pero puede ser y cada iniciativa hay que tener claro siempre si tienes la gente ¿no? si es prioridad si hay un riesgo si no la haces etc. ¿no? el framework principal de redes sociales es este ¿sí? primero es aprender sobre tu comunidad ya le dije la comunidad no solamente son clientes o potenciales clientes son todos los que están involucrados de alguna manera en la organización de la comercialización de tus productos y fabricación ¿por qué no? así que primero es aprender y ya de ahí verás si es que tienes que dialogar si es que tienes que generar operaciones de apoyo ¿no? como servicio al cliente por ejemplo y la que me gusta está de moda y además creo que es una buena idea y se hace en otros países también innovar ¿no? en redes sociales no todo el mundo tiene el mismo el mismo feeling ¿no? la gente hace diferentes actividades ahora han visto que ahora hay un montón de gente que hace memes ¿no? son como que productores ¿sí? pero están los curadores de siempre los editores los que manejan líneas de diarios editoriales están todos estamos muchos de nosotros que critican criticar o sea comentar escribir gente que simplemente observa o unos cuantos comparten entonces el framework el framework ¿sí? entendiendo bien que existen diferentes niveles de compromiso con las redes sociales distintas ¿sí? entendiendo que además hay varios factores y varias personas de diferente nivel de involucramiento en el negocio ¿sí? como los los partners los consultores los distribuidores ¿no? etcétera hay que armar bien esta estrategia hay que saber qué dialogar con quién y cada qué ¿sí? hay que saber bien a quién vas a apoyar y hay que saber con quién innovar también ¿no? ¿sí? a no ser que que no te no te convenga ¿sí? en fin de todo lo que se ha hablado hay herramientas gratuitas que pueden utilizar un montón para la interna de los negocios hay una que a mí me gusta bastante la utilizamos ahí en Attach se llama Slack ¿sí? hace años atrás usaba Yammer en UPC los profesores ¿no? todos usamos Workplace de Facebook es como Facebook pero interno ¿sí? cualquiera que tiene el correo lo puede usar y cualquier empresa lo puede usar ojo para gestión de proyectos ágiles y hacer que se comuniquen en diferentes áreas y vean una tarea como parte de un proceso en el cual ellos interactúan también nos encanta jugar con Trello si quieres investigar un poco de lo que pasa en redes sociales y ver perfiles no números Social Bakers si quieres ver publicaciones Brand Sumo va Sumo perdón la misma herramienta de Facebook para publicar ¿no? al momento de crear un aviso te da una idea de cuánta gente hay en un sector con ciertas preferencias lo cual es buen insight Hootsuite puedes monitorear una herramienta gratuita que me la encontré hace poco que se llama FireAnt te permite hacer un diagrama de estos de red para ver cómo es que la gente está de cerca o de lejos respecto a una información se las comento nada más si gustan investiguen ojalá que haya un momento para hablar de esa herramienta y bueno la cara Brandwatch 30 mil dólares al año nada menos pero que estaría bueno que una institución grande la tenga esta de aquí la que te perfila lo que puede pasar en todo un tópico a nivel mundial si es una super herramienta bien unas cuantas conclusiones y ya acabo si internet sigue creciendo y el uso de redes sociales también las estrategias de adquisición y retención de las empresas se apoyan principalmente hoy día en marketing digital si social media es parte de esas estrategias de marketing digital y como lo ven dentro de ese framework que propone la señora Chernin Lee Chernin Lee es la que propuso ese framework que hace un rato les mostré dice que podemos involucrarnos desde redes sociales para innovar para dar soporte y para dialogar pero nunca antes hacerlo si es que primero no aprendiste de quién es a quien le quieres hablar los factores culturales que tiene la edad que tiene la tendencia a ciertos productos de consumo que tiene es entender primero siempre al otro lado las empresas portadoras que están usando social media no siempre lo usan como estrategia comercial si ya vieron tiene rendimientos para dos lados por un lado rendimientos financieros andan bien pero también están los no financieros y están los no financieros que al final le pegan al financiero como en el caso de la innovación por ejemplo y bueno siempre tener claro que puedes desarrollar cualquier actividad en social media eres empresa yo también y sabemos que no hacemos nada por las puras si hay que hacer algo hay que meterle plata a algo pues hay que saber qué medir del otro lado y ver cómo se genera de alguna manera una ecuación que te diga cuánto retorno vas a tener de esa actividad ¿sí? pues nada más ahí ya lo dejo si gustan alguna pregunta acá estoy ¿sí? ¿sí? ¿sí?